El día de la fecha se ha demostrado, se ha sostenido la inocencia de mi representado Wilson López Chávez quien había sido sindicado como autor, supuesto autor, del homicidio en la penitenciaria regional de Pedro Juan Caballero donde había resultado víctima Juan Carlos Benítez Villalba. Los elementos que fueron expuestos dentro del juicio, así como las evidencias y los demás medios probatorios demostraron fehacientemente que mi representado no tuvo ninguna participación dentro del, o en lo que corresponde al hecho punible de homicidio de loso. Según lo que se desarrolló en judicial y público, ¿se hizo justicia, doctor? Así mismo es, como le estaba explicando, son cuatro años a los cuales estuvo sometido mi representado y el día de la fecha, coincidentemente, se cumplen cuatro años acerca del acontecimiento, del fallecimiento del señor Juan Carlos Benítez Villalba. Bueno, ¿está conforme con lo que ha dictado el tribunal de sentencia, doctor? Bastante conforme, esta representación de la defensa pública se abocó en realizar un análisis exhaustivo de los elementos integrados durante el desarrollo de la etapa preparatoria hasta la etapa de juicio oral, corroborando la inocencia de mi representado. Bueno, ¿tu, doctor, representado, doctor, tiene otra causa o no? Así mismo, en la lectura del día de la fecha de la resolución, se había hecho manifestación también de que en su momento fue investigado por un robo agravado en el cual también había resultado absuelto culpa y pena. También está siendo investigado en encarnación acerca de otro homicidio de loso en el cual eventualmente se llegaría a demostrar la misma situación, la inocencia del mismo.